Con su venia, Presidente, Diputado, Presidente, compañeras y compañeros diputados, los problemas más comunes en relación al suelo tienen que ver con las actividades de las personas. Al respecto, los problemas directamente derivados del uso antrópico de los suelos son actualmente muy severos. La erosión, la desertificación, la contaminación, la compactación, el avance de las ciudades y urbanización y la pérdida de fertilidad se encuentran en los problemas más graves que afectan hoy a los suelos. Sin embargo, las consecuencias de la erosión de suelos van más allá de efectos naturales que provocan este fenómeno. La erosión de suelos puede ser ocasionada por otras actividades, la industria, la minería, la agricultura y el pastoreo mal practicados. Y la recuperación de los suelos suele ser muy costosa. Algunas estimaciones prevén que el costo de erosión de los suelos en México puede superar los mil millones de dólares o bien el equivalente a 38.3 a 54.5 dólares por hectárea por pérdida de rendimiento y nutrientes que deben ser reemplazados por fertilizantes, lo cual constituye entre el 37 y el 52% del presupuesto de apoyo que recibe un productor. Esta situación es especialmente grave al considerar que hace 14 años se estimaba que la degradación de suelos afectaba al 71% del territorio nacional y hoy es del 80%. Como un ejemplo de esta irracionalidad tenemos la minería que se practica en México, la de concesiones baratas y comportamiento desordenado. El despojo de la riqueza nacional no puede quedar mejor demostrado que con lo que ocurre con la minería mexicana y transnacional, donde se amalgaman todos los fenómenos que son parte de la desgracia nacional. Ahí, como si fuera el centro de gravedad de los problemas nacionales, confluyen la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la esclavitud, el despojo, la explotación laboral y el desplazamiento de pueblos completos, y todo por la explotación irracional de los suelos y los recursos naturales. Un claro ejemplo son los contratos para explotar mediante el fracking los hidrocarburos sin importar el deterioro que vaya a ocasionar sobre el suelo. Lo más lamentable es que todos estos fenómenos no sólo son ignorados, sino que pareciera que son tolerados o aún alentados por la autoridad federal y gobiernos estatales o municipales. En todo el país no existe un solo reducto de suelo que no sufra eventos donde la peor parte la llevan las comunidades propietarias originales de la riqueza. La pérdida de la fertilidad del suelo y su erosión constituyen los problemas más graves que limitan el propósito de la seguridad alimentaria y la adaptación de estos sistemas que ante la variabilidad climática influyen en las condiciones de pobreza y de migración rural. El progreso de las naciones se basa en la sustentabilidad de sus agrosistemas, en el uso racional e inteligente de estos y el uso sustentable del suelo mexicano es un reclamo de nuestro tiempo. El progreso de México, diputados y diputadas, lo vamos a lograr haciendo un uso eficiente de nuestros recursos naturales, el petróleo, minerales, el agua, bosques y selvas y por supuesto el suelo. A estos, amigos diputados, en Moderna le llamamos la cuarta transformación. Cerrémosle el paso a las políticas rapaces de explotación de nuestros recursos. Compañeras y compañeros diputados, existen estudios que destacan que hay estados de la república que tienen problemas graves de erosión y degradación edáfica, indican que el promedio es de 48% de su área estatal, pero hay 18 entidades que están por encima de dicho promedio, entre ellos Tlaxcala 73.9%, Yucatán 71.3%, Tabasco 70.5%, Chihuahua 67.3%, entre otros. Esto implica que de aprobarse el presente decreto de Ley General de Uso Sustentable y Conservación del Suelo y al aplicarse las medidas al respecto, habrá que dar prioridad a los estados con mayor problema y recuperar la fertilidad, aumentar la productividad y producción agrícola, pecuaria y forestal y prohibir prácticas de explotación como el fracking. La Ley General de Uso Sustentable y Conservación de Suelo, que someto a esta soberanía republicana, tiene como objetivo central aplicar un marco legal en el Estado mexicano para que implemente una política pública que propicie un uso adecuado de los suelos y se desarrollen prácticas culturales, vegetativas y mecánicas que mejoren los que tienen algún grado y tipo de degradación o erosión que afecte la productividad y producción agropecuaria y forestal, así como otras implicaciones ambientales y socioeconómicas. Por eso es urgente establecer un programa nacional de suelos, ya que este aporta diversos servicios para la sociedad. Algunos, por ejemplo, los siguientes. Permite producir biomasa que captura bióxido de carbono y coadyuva a reducir el cambio climático. Es sostén para producir los alimentos para la población humana y la fauna, importante en las cadenas tróficas y ciclos bióxicos. Concluya su intervención, diputado. Votar por esta propuesta de ley es votar por una transformación de la visión que tenemos de la naturaleza. Si seguimos pensando que la naturaleza es nuestra y no somos parte de ella, estaremos condenados a seguir despreciándola. Estaremos condenados a seguir destruyéndola. Es cuanto, amigos diputados. Túrnese a la comisión.